¡Sábado! Mensajes ¿Planes para hoy? Quiere quedar Anne, pero por otra parte no va a volver a subir, ¿verdad? Es demasiado pronto para que vuelva a subir Quieren quedar Anne y Ryuji De ambos tengo su persona, así que podemos hacer lo que nos salga del pijo ¿Con quién quedamos? Anne o Ryuji, también podríamos ir a distintos sitios, pero por ahora no creo que merezca mucho la pena Por ahora enlaces sociales, hacerme caso que luego llegamos tarde Parece que hay mucho tiempo, mucho tiempo, mucho enlace social mucha tontería, eso sigue a lo suyo O sea, mejor que no me acerque Y luego, ¿qué es que no? El tiempo se acaba, parece que no ¿Pero con eventos que te hacen perder el tiempo un millón? Como toda la semana pasada Está Makoto por ahí, ya casi le ha hecho de menos ¡Eh! ¡No me siento vigilado! ¿Alguien? ¿Nadie? Ok Anne, vale, vamos para allá Y no es aquí Calle, no, calle, voy a la calle central de forma automática Perdón Pero podemos ir por allá Al sitio Por aquí Podría mirar si hay mejores nutrientes para la planta Pero bueno No hay prisa ¡Ey! Ya que estoy ¿Yusuke algo nuevo? Madre me ha estado actuando Igual que siempre Contrataré contigo si cambia la situación Sin embargo Habiendo dicho eso Parece que de verdad Ha tenido un cambio de corazón No, perdón Si de verdad Ese sí es importante en el contexto Si de verdad tiene un cambio de corazón ¿Qué pasará con la exhibición? Eh ¿Te daba algo de dinero a ti? Porque me apuesto que no Supongo que tendremos que esperar y ver Por cierto ¿Necesitas... ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas algo aquí? ¿Anime? He venido a verte A ver qué pasa Tienes que tener mucho tiempo libre Si esa es tu decisión Después de lo que ocurrió con Madarame Me he dado cuenta De la naturaleza Compleja De doble cara De la... Esto ya lo leímos Perdón Pensaba que no Vale, nada Hasta luego Yusuke Que le den Voy a transportarme No me aprenderé nunca jamás el metro Y no va a ser hoy Cuando me lo aprenda Eh... Aquí ¡An! Podrías subir de nivel Como sugerencia Supongo que tendremos que esperar El suspense me está matando ¿Quieres quedar, 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 quedar? Sí ¿Qué deberíamos hacer hoy? Vamos a algún sitio divertido Vamos a tomar el té Ok Cuando no va a subir en el enlace social Tenemos distintas opciones Ahora Creo que esta es la primera vez que lo veo Vayamos a algún sitio divertido Esto es llevar a la gente a sitios El problema El único sitio que tenemos desbloqueado ahora mismo Es el parque Al que ya fuimos Pero a lo mejor aún cuenta No lo sé O vamos a tomar el té Que es respuesta genérica ¿Qué hacemos? ¿Algún sitio divertido? Y por divertido quiere decir el parque Y ningún sitio más ¿O el té? Luego habrá más sitios a los que ir Ahora mismo no Así que casi que nos lo guardamos Y vamos a tomar un té ¿Por qué no quedamos? ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no quedamos después de...? ¿Por qué no quedamos en el restaurante? Entonces Debería ser un buen sitio para charlar Ok Frases leídas en su orden Más o menos Que yo me adelanto muchísimo a veces ¿Eh? ¿No está hoy este? ¿No está Stan Lee? Le echo de menos Hace tiempo que no está Stan Lee Le habrá salido algún cameo Anne parece que se lo está pasando bien Tuvimos una conversación extremadamente genérica Porque esta es escena genérica Sobre nada en particular Sí, genérica Siento que mi vínculo con Anne crecerá pronto Bien, eso es bueno Tres puntos gratis Son tres puntos gratis Nos vemos luego Me voy a morir hoy Parece que no, pero... Pero... ¡Soyiro! ¿De qué coño vas? ¿Por qué? ¿Por qué estás? Necesito una figura paternal más ausente No lo comprendo ¡Uh! ¡El águila roja! Y el... Y el halcón Plumado Que no sé cuál será Creo que es el negro Han entrado en una... En una... Discusión ¿Quién es el auténtico líder? ¿O es el verde? No lo sé Es héroe contra héroe En una... Batalla épica Siritori Sea lo que sea Siritori Si me dices que es una pelea de gallos Y están rapeando para ver quién es el líder Me lo creo De hecho vamos a suponer que es así En una... Batalla épica Siritori De astucia A lo mejor es... A lo mejor están jugando al ajedrez No lo sé Pero son Neo Federman en televisión Por fin Menos mal Revive y lucha Finish Rangers En el próximo episodio Tener la última palabra significa que pierdes No, vale Tener la última palabra Esto tiene que ser Algún enfrentamiento Entre juegos de palabras De estas Tiene que ser como... Como yo que sé Veo veo O alguna tontuna de estas De juegos para chiquillos Siritori es un juego de palabras Tiene toda la pinta por el contexto Vamos No sé cómo será Pero... Más o menos Mira tiene aire acondicionado en el bar este Que envidia me da En la cafetería De graciaos Eh... Si traduces Siritori Te traduces Siritori Guay Google ataca de nuevo Podemos Sojiro Podemos Trabajar Podemos DVD Sojiro trabajar DVD Que elegimos Trabajar para desbloquear Un nuevo enlace social Así que eso Encadenados A lo mejor Es como las palabras Encadenadas El DVD Aunque parezca extraño Llevamos Tenemos tiempo de sobra Por ahora Y ya os lo digo yo Hasta dentro de 8 días Realmente no va a pasar nada Que nos vaya a cortar El progreso de ver DVDs DVD 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 Luego Sojiro Va a dejar de venir Y nos lo vamos a arrepentir Va a cerrar el bar Y nos va a dar con las puertas En las narices Veamos el DVD Copón Oh Alquilaste algo Ah Digo Porque no puedo ver la tele Porque ya hemos visto Los Phoenix Ranger Los Neo Featherman Quiero decir Que demonios De hecho son Neo Featherman Feather Phoenix Ranger O algo así O Phoenix Ranger Es uno de ellos No lo sé Lo importante es que Power Rangers falsos Y me gusta Solo por eso Alquilaste algo ¿Verdad? X Folders Es la venganza De los DVDs hoy No han vuelto a no decir El nombre de Malder falso Quiero oír el nombre De Malder falso Oh no Están todos muertos ¿Quién ha podido hacer esto? Ha debido ser la infección Todos están infectados Les ha infectado el cerebro O algo así No me he enterado Que les ha dicho Tenemos que buscar Esas muestras Rápido Skulli ¿Cómo se ¿Cómo han llamado La Skulli falsa? Ya se me ha olvidado A la Scully Skullsi Era Skullsi ¿Verdad? Creo que es Skullsi No me acuerdo Pero algo muy ridículo Es una historia Sobre un investigador Que busca la verdad Detrás de una serie De incidentes Inquietantes Sobrenaturales Y sobre todo inquietantes Wow ¿Por qué lo guardarían? La curiosidad Mató al gato ¿Sabes? No hables mucho De matar gatos Gato Y no te espatarras Joder Hemos terminado De ver los ficheros X ¿Verdad? Sí, es sorprendente Honestamente Soy el primer sorprendido No me lo puedo creer Casi lo hemos hecho En el mínimo tiempo posible Después de ver este drama O lo hemos hecho En el mínimo tiempo posible Siento que tal vez Te ha mejorado Las agallas y eso Pues no quieren terminar De subir a nivel 3 ¿Eh? No hay huevos Está bien Devolvamos el DVD La próxima vez Sin prisa Me sobran días 5 Está bien Ya es tarde Vamos a sobarla Y refrescos Ah no Refrescos no Todavía no Es el lunes Pero Teletienda Pero Tú eres un evento Alguien quiere quedar mañana Pero no hay tanaka Así que me da Vale Vamos a quedar Ey ¿Quién podría ser hasta ahora? Si fuera otro juego A lo mejor te decía que no Pero Eh Tengo tiempo de sobra Para devolver el DVD Hay una película Que quiero ver Si estás libre mañana Si estás libre mañana ¿Quieres ir a Sibuya para verla? El guerrero Batman No Batman El guerrero del pastel Es una película de acción ¿Qué dices? Hacer planes para mañana Si respondes inmediatamente A la invitación De un confidente Sin dejarla en espera Tu relación aumentará De hecho Creo que ya vimos la película Pero si la vemos con alguien El efecto vuelve a mejorar O sea que bien Aparte Ryuji no estaba para subir de nivel A lo mejor después de esto Está para subir de nivel Merece la pena Gracias Kanjizuke ¿Así que quieres hacer planes para mañana? No El batido Mierda el batido Pero es que si no No me va a pedir otra vez Volver a ir Creo que la única forma De ir al cine con ellos Es decirles que sí Al móvil Es el guerrero del pastel Asciende Sí El guerrero de la tarta Yo porque Entiendo más tarta que pastel Pero bueno El guerrero de la tarta asciende El caballero De la tarta Incluso Marita sea No Batman Aceptemos El batido Lástima que a lo mejor El batido No sé si voy a poder ir a por el batido A lo mejor puedo ir por la noche Espero Que no se me olvide Eso lo decide entonces Está decidido entonces Encontrámonos en frente del Teatro Del Del cine En Shibuya Una película de acción Suena divertido Deberíamos irnos a la cama Ya estás en la cama Y bien acurrucado Cabrón Todo el suelo Me voy a derretir Es posible En directo Además Domingo Muchas cosas que hacer el domingo Pero sobre todo Ver Batman No Batman Pero puede que ponga voz grave El pastel El pastel con voz grave Sorry Ojalá tuvieran mejor definición Los carteles que se ven Al lado del cine Me gustaría distinguir Qué pone en ellos O poder golizmear Solo por ver Pero ahí están haciendo Una secuela de algo Hay un número 2 Pero no veo el qué Está me va man Es lo único importante Está me va man Tío Lo siento Culpa mía Estaba Estaba haciendo tiempo En la tienda En el supermercado Básicamente Cuando no me di cuenta De lo tarde que era Y esto creo que Está el prota No sé qué ha dicho Pero vamos a ver Es una parodia de Joker La escena que le dices La gente te muestra Sus auténticos colores Cuando no sé qué La gente te muestra Su auténtico sabor Creo cuando la pones Bajo presión Habrá dicho Pero siempre las escenas Del cine se distinguen Más Lo que dicen No soy como tú Tú eres un maniático Que cocina por dinero Es totalmente La escena esta De cuando están los dos Y los barcos van a estallar Y toda esa movida Solo entiendo No puede ser De alguna forma Y el prota del 4 Está probablemente de cita Con alguien Con alguna otra nueva Delante nuestro Buen trabajo Protagonista del 4 No cambies nunca De alguna forma Me siento Conmovido Por la pasión del protagonista Siento que sigo capaz De ser como más compasivo Viendo Batman De alguna forma Pero lo importante Es que me va a subir puntos Con el otro Y a lo mejor Aumenta el enlace social Que se llaman confidentes ahora Pero Enlace social Mierda Puede que Haya No es La traducción realmente No es llorado Puede que se me hayan Humedecido los ojos Un poco Estas Películas De venganza Realmente Me hacen sentir ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué te parece a ti? ¿O a ti? Sí ¿Qué te parece a ti? No son ¿No te hacen sentir algo Estas películas De venganza? Sí Lo hacen Para nada Yo estaba viendo Tanananana A mí lo que me da pena Es que Adam West Efectivamente murió El mejor Batman De todos A lo mejor Eso sí me hace sentir Pero ya Adam West Sea todo más mejor Lo Sí Lo que tú hayas dicho ¿Verdad? Esta clase de cosas Esta es la clase de cosas Que están haciendo Los ladrones fantasma También ¿Verdad? Sí Pasteles Venganza y eso Está bien Vámonos Ha sido divertido Sí Contigo hoy Quedar contigo hoy Irnos por ahí Más bien He utilizado un término Más casual Pero no puedo pensar Se me derrite el cerebro Sojiro No quedarás Quedar hoy ¿Verdad? Hoy también No puede ser Yosuke ¿Alguien pido algún cambio? ¿Cómo está Madrame? Nada por el momento Todavía está en cama ¿Cómo puedes estar en cama Tanto tiempo? La verdad Atendió un doctor Por lo menos No es normal Espera ¿Crees que ha sido demasiado Para ese Para el corazón De ese viejo bastardo? No hay por qué preocuparse Su vida no parece Que está en ningún peligro Lleva en cama una semana Espero que no la fastidiáramos Con nuestra primera Misión oficial Aunque no tuviéramos El nombre Que nadie utiliza Por cierto La primera misión También fue oficial Sobre la marcha Pero oficial La segunda También fue sobre la marcha ¿Puede hablar él Si quiere En absoluto? Por ahora lo único Que me ha dicho Es lo siento No he sido capaz De hablar con él Desde entonces No está en No Está en condiciones De mantener una conversación Entonces no está bien Lo de que no hay por qué Preocuparse No puede ni hablar ¿En serio? Se acaba Tomando alguna acción Legal en contra de nosotros Nuestro líder Estaría en graves problemas Tú estás bajo Un periodo de vigilancia ¿Verdad? De prueba Correcto Eso sería problemático Ey Vamos a estar bien ¿Verdad? Por supuesto Estoy preocupado No lo sé Tengo un té Y está hasta caliente No lo sé Guay Y todo ¿De qué estábamos hablando? Si a mí me lo dice Entonces estoy seguro Que es verdad Contactaré con vosotros Cuando Sí Hay algún progreso Simplemente esperemos el cambio Esto va a ser súper pesado Porque no va a ser la última conversación Que vamos a tener Diciendo casi exactamente lo mismo ¿Crees que ha pasado algo? No No ha pasado nada ¿Crees que tendremos que esperar ocho días? Sí Creo que tendremos que esperar ocho días Vale Continuemos con lo que estuviéramos haciendo Estas conversaciones Valen un poquito para nada Pero Bueno Esperaremos La actualización Las últimas noticias Yusuke Ok Vamos a por el batido Si se puede Que creo que sí Eso me recuerda Soy teletienda Lo emiten hoy Deberías ver la televisión ¿Puedo ver esta televisión? Anda mira Podemos ver Siempre miro la televisión de arriba Nunca había visto Quienes eran los presentadores Del soy teletienda Me cae mal Que lo sepas Tío de la camisa azul Hola a todos Es hora de comprar No sabes vender cosas Esto es lo que tenemos para vosotros hoy Es Una Dos pares De Lo que quiera ser eso Objeto Accesorio Camina por la calle Con confianza Y sin ninguna preocupación Cállate No me vendas la moto Todo el mundo estará impresionado Por vuestro estilo tradicional Y vuestro Click clack El sonido que haga Lo que quiera ser que me ha vendido Que honestamente no sé Lo que me ha vendido Cuando vayáis por la calle Es un objeto limitado Solo sabrá un día En el que esté disponible Hoy Y puede ser tuyo Por el increíble bajo precio De 4.980 yenes No eres Tanaka No eres Tanaka Así que que te den No eres Tanaka Que lo sepas Es muy parecido a Tanaka Baneado Forever A la orca A la orca Eh Asúbate Que no me Arrastres a ningún lío raro ¿Vale? Que sí Que no la líe parda Por ahí Pero tengo que beber Un batido Y mañana Y mañana Refrescos No quería darle ahí Pero el mandos No quería funcionar Oh Wow Estoy sudando Voy a cortar el Iverson Dentro de no mucho Van a ser cortos Pero es que Es que no puedo A mi que Tanaka Me caía mal Baneado 3 veces Te voy a banear Te voy a desbanear Y luego te voy a banear Otra vez No podéis Nadie Tanaka es El mejor forever En lo que sea Y está por ahí En algún sitio Sin tener todo mi dinero ¿Os lo podéis creer Que Tanaka tiene que estar Por ahí En alguna esquina No poseyendo Todo mi dinero Ahora mismo Yo no puedo dormir Por las noches Pensando en eso ¿A dónde estoy yendo? No sé a dónde estoy yendo Quiero ir al Por debajo Suelo Que no es aquí Donde tenía que ir realmente Pero Ahí cerró las escaleras Y como Ah que no Son por aquí Está por ahí En su mansión De mil millones Sin tener más dinero Todavía Está ahora mismo Bañándose en su bañera De dinero Que podría ser una piscina Y no está siendo una piscina O sea que No sé cómo podéis Miraros al espejo De verdad Diciendo esas cosas Bienvenido ¿Te gustaría zumo de fruta fresca? Si por fruta fresca Quiere decir experimento Raro que a lo mejor Me causa alguna enfermedad Sí Ya que hoy es domingo Tenemos no sé qué especial Oh Genial Aoyiru Asqueroso Hecho con melón amargo Hace falta agallas Para beberse Esta terrible mezcla Ok Me has convencido Las cosas que me venden De la tienda No Pero esto sin embargo Me parece que Apetecibilísimo Realmente Tienes que Animarte Y decirte Que es para tu salud Sí Lo que no te mata Te hace más fuerte Qué bien tragas Y pienso seguir diciendo Qué bien tragas Todas las veces Así es como se hace Buen trabajo Estaba viéndote Cómo lo intentabas De forma tan dura Para un punto de mierda Súbeme Bien Melón amargo Ahora puedo llamar A las pornochachas Y sí Lo voy a decir así también Bueno Ahora que estás Saludable Si fuera tan fácil Vamos a algún otro sitio Pero por la noche Creo que Sí Por la noche Puedo llamar Qué casualidad Mira Acabamos de desbloquear El nivel Para poder llamar Podemos trabajar Podemos llamar A como se llame Kawasaki Que no se llama así Pero se me olvida Siempre el nombre Así que paso De intentarlo Kawakami Y si está abierto Puedo devolver el DVD Ya y me lo quito de encima Puedo llamar A las pornochachas A trabajar Y aquí está el tío este Que algún día Desbloquearemos Un enlace social Si lo pensamos hacer Pero nivel 3 Es bastante rápido Para el nivel 3 De agallas Ya estamos de agallas Hasta arriba Mishima No te he visto Tú tampoco me has visto a mí Bienvenido ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Devolver un DVD? ¿En serio? ¿Tú? No tienes ningún Retraso ¿Te gustaría devolverlo? Sí Muchas gracias ¿Algo más que necesites? No voy a sacar un DVD No voy a sacar un DVD Porque yo ya sé Lo que me pasa ¿Pasa qué? Faltan que 7 días Para que ocurra el evento Si nos retrasamos un poco Para devolver el DVD Ya nos retrasamos un poco Nos retrasamos un montón Porque va a haber evento Perder día Por la noche acuéstate rápido Que si tenemos que ir a mementos Que si no sé qué pollas Y el DVD se va a quedar ahí Cogiendo polvo Que no sea la primera vez Vuelve pronto El siguiente no tenemos prisa Ya lo sacaremos más tarde Así que Quedar con llamar O trabajar ¿Qué hacemos? Llamar Llamar Profesora Kawakami Pues ya está Uff Hola Kawakami Profesora Es un teléfono público Debería intentar llamar A las pornochachas Necesitas agallas Pero tengo suficientes agallas ¿Piensas llamar a las Sirvientas? Bueno Si utilizas esto No dejaría ninguna prueba En tu historial De llamadas Todo esto es por el bien De los ladrones fantasma ¿Verdad? Si es lo que quieres creer Gato Por supuesto O tal vez alguna otra vez No Pero por supuesto Hola Soy Becky Oh espera ¿Eres tú? Bueno Serán 5000 yenes ¡Hala! ¡Qué forma de saludar! ¡Qué forma de empezar! No he pagado 5000 yenes Por no sé qué cosas Que me vendría Pero Me estoy gastando los yenes Como si fueran gratis Serán 5000 yenes Con la tarifa de petición Especial incluida Lo de que te pidan Específicamente a esta ¿Sabes? ¿Te viene bien? ¿Te parece bien? Nunca me parece bien Gastarme el dinero Que quede eso claro ya Pero vale Son 5000 yenes Sacos Que eso en dinero Son 50 pavos ¿No? Son como unos 50 pavos Aprox ¡Au! ¡Au! Ok ¿No? ¿Cuánto era el yen Y el dólar Y el euro Y todo eso? Era aproximadamente 100 Era uno ¿No? Iré Para allá Inmediatamente Entonces Esto Sojiro Vete Así que esta es tu habitación ¿Eh? ¿Cómo digo esto? Te lo voy a decir yo 50 pavos Menos hablar No importa Entonces ¿Qué clase de crío eres tú? Yukari Menos charlas No son 50 Son 40 pavos Por la conversión Seguro que se redondea Para arriba Tú ponle 50 De la forma que te enfrentaste A Mr. Camosida Diría que estás ansi... Que eres... Ansioso Como que eres Echado pa'lante Y tienes un fuerte sentido De la justicia Dicho eso Llamaste a un servicio De sirvientas Y... Me... Solicitaste a mí Primero Tú me dijiste que lo hiciera Segundo Yolo Estaba realmente solo No tengo ningún amigo Uff Calor Oción de follisque Estaba realmente Me sentía realmente solo Ya veo Oh, es cierto Tienes un... Registro criminal ¿Sup? Ok Entonces ¿Cómo te gusta esto? ¿Te gustan los malotes? Ok Entonces ¿Qué te parece esto? Dejaré que te salten las clases Alguna vez Es duro no tener ningún sitio Al que pertenezcas ¿Verdad? Así que la mejor idea Va a ser Dejar que vayas por ahí A meterte droga O lo que quieras ser En lugar de ir a clase Y recibir una educación Creo que esa va a ser la solución Para que se Tomes la buena vida Para que vayas por el buen camino O sea, no vengas al colegio Sí, total Es duro no tener ningún sitio Al que pertenezcas Así que veste al parque A drogarte por ahí Y a prenderle fuego a algo Sin embargo Me reservo El derecho a cambiar De actitud O Decidir otra cosa Si caen tus notas Y a cambio Tú no le dirás a nadie Que estoy trabajando Por la noche como Como sirvienta Sí, no Si esto al fin y al cabo Vuelve siempre Al tema de Ehh Chantajear a cascoporro Por lo menos Lo vas entendiendo Kawakami Buen trabajo Chantaje ¿Suena bien? Gracias Pero ya que estás Podrías limpiar el sitio este Que es una pocilga Gracias Lo prometo O haz algo Algo de comer Algo que recupere ese pez Y puede ser también Gracias O lo prometo Pero Es Básicamente la misma Pero Lo prometo Queda un poco más grabado En piedra Lo prometo Entonces es un trato Y por trato Hemos hecho un trato Con Kawakami Así que Confidentes sociales Oh dios ¿Qué me va a decir Siquiera La investigadora Con esto? Con que Follisque ¿Eh? Que no me lo Restriegues encima Así que Follisque Y pensar Que Ejecutaste tantos crímenes Mientras atendías A la escuela No puedo creer Que Te las arreglaras Tú solo Tuvo que haber Alguien En la escuela Que te Ayudara Sí Ayudar Favores ¿Qué tienes que decir a eso? Follisque Tú eres yo Yo soy tú La Arcana de Temperance Que creo que es Templanza ¿Verdad? Hacer el vago Te permite Hacer varias Actividades Durante las clases De Kawakami Está mal explicado Lo que te dice Kawakami Es como Anda y veste por ahí Al parque A prenderle fuego A algo O a tirarle piedras A los gatos O a las palomas Pero En realidad Es durante Sus clases Poder pasar Y por ejemplo Leer Tiempo gratis Es bueno Como por ejemplo Utilizar sus clases Para leer O hacer Herramientas De estas Para las mazmorras Y por hacer Herramientas Para las mazmorras Me refiero a leer Porque que le den A hacer herramientas Para las mazmorras Casi no hacen falta Has Desbloqueado La arcana De esto Así que Puedes hacer el vago Durante sus clases No todas Pero algunas ¿Qué estoy haciendo aquí Con uno de mis estudiantes? Te puedo decir Varias cosas Que no estás haciendo Bueno Supongo que debería irme No He pagado 50 pavos Además Son 50 pavos Pero hay que contar Con la inflación Del año 2000XX Así que eso Por favor Vuelve a pedirme Si necesitas más ayuda Con tus Si necesitas ayuda Con tus Tareas del hogar Vale No has hecho nada No necesito ninguna ayuda ¿Por qué? ¿Puedes realmente decir No necesito ninguna ayuda Viendo el estado En el que está el sitio este? Son bolsas de basura ¿Y por qué? Ya que está aquí Podía haber hecho algo Como idea Pero bueno Hacer el vago Supongo que está bien también ¿Por qué? Quiero decir Conocemos el secreto Del Cada uno Conocemos el secreto Del otro Y Realmente Me haría Me despejaría Me aclararía La mente Como que Me dejaría más tranquila Además Yo Me consideran Como No muy apta Digamos Para este tipo de trabajo Así que no me piden Muy a menudo Te mostraré mi apreciación Haciendo que sea más fácil Para ti Saltarte las clases Buena profesora Solo piénsalo ¿Vale? Honestamente No sé para cuál De tus trabajos Eres más apta Pero buen ejemplo Gracias por utilizar Nuestro servicio Se cree que nos está Haciendo un favor O sea Está actuando como Que nos está haciendo Un favor Cuando en realidad Ya sabe Que el favor Se lo está haciendo A sí misma Porque Uno que no te voy a controlar En clase Pues mira eso Ahí está Que esté ahí en la esquina Sin hacer ruido Y yo a lo mío Ey Fuimos capaces de Conseguir asiento ¿Por qué no? Lees algo Ya que estamos Pues Zorro Está a medio de leer Así que se termina de leer Pillar asiento es bueno Siempre Aunque su oponente Era un auténtico villano Todavía Fue Un auténtico Y perfecto Gentil hombre Fue gentil con él Mientras leas Mientras leas esto Asegúrate de Prestar mucha atención A la grandeza del Zorro en detalle No te lo estoy diciendo Porque tenga partido En esto para nada No soy partidario Del Zorro Por ningún motivo En particular Solo porque mola Así que has terminado De leer Zorro El bandido Zorro No solamente era fuerte De cuerpo y mente Pero también tenía También se preocupaba mucho Por la gente común Y era atractivo Y puede que Antonio Banderas Así que eso Parece que has Entendido realmente Las cualidades que hicieron Al Zorro Genial Como no su segunda película Pero no hablamos de eso Considerado Pero no aumenta Mi amabilidad Bueno Ya que estamos en la estación Diría que ha sido No suficiente del tiempo Cualquier tiempo Que se utilice Para ver O leer al Zorro Es tiempo bien invertido De toda la vida En realidad He empezado a pescar Últimamente Me ha He estado mucho Últimamente Pescando Aunque solamente Es Pescar En el Ok Pond Es como una laguna ¿Verdad? Pero en realidad Lo que se está refiriendo Me parece Que es El Un sitio de estos artificiales Para pescar Que hay en Japón Creo En la ciudad esta Particularmente Aunque solamente Sea un sitio de estos Solo Aunque solo sea pescar De vez en cuando Vamos No puedo ir a pescar Al mar Porque Me entra No creo que he hecho laguna Creo que se está refiriendo A otra cosa Cosas mías Aunque solamente pesco En la laguna De vez en cuando No puedo ir a pescar Al mar Porque Me da mareo Enseguida Pero en barco Dices Básicamente ahí se acaba Mi sueño De ser marinero O si Cuando la gente Piensa sobre Surcar Los Madre de Dios Cuando la gente Piensa en surcar Los mares Suelen pensar Suelen pensar En piratas Como Como cual Por ejemplo Aunque son Rufianes Que asaltaban Otros barcos Y violaban Asesinaban Degollaban Tiraban Al mar Los Torturaban También Ya digo Violar Los más viciosos Aunque eran rufianes Que asaltaban Los otros barcos Y Asentamientos Costeros A través de la fuerza Por algún motivo Acaban siendo Siempre Romantizados Como que se les Idolatra Que acaban Mostrados una imagen Muy Ya digo Irreal Ahora pues Skun ¿Qué parte De Capitán Keith Va a ser Esta respuesta ¿Quién era El pirata Que dijo Que su tesoro Que escondió Su tesoro En cierto sitio Justo antes De que La ejecutaran William Keith El Capitán Garfio John Silver ¿Quién Podrá ser? ¿Sabes qué? Vamos a ver Qué opina El público ¡Guau! Qué sorpresa Es cierto A estas alturas Ya del juego Empiezas a ver Un patrón Eso es La respuesta Es William Keith También conocido Como el Capitán Keith Keith Fue un Mercader Que Consiguió dinero De los aristócratas Sí Que consiguió dinero De los aristócratas Tendría que haber Sido Presa De los piratas Pero Para Conseguir Que su Sí Para Convertir Este Hecho En un beneficio Se acabó Convertiendo En un pirata El mismo ¡Guau! ¿Sabías eso? No tenía ni idea Tal vez sea listo Tal vez se esté dando cuenta De que el mundo gira En torno a él ¡Oh mierda! El profesor no está mirando ¡Guau! Tienes que ser realmente Sí El centro del mundo Dame inteligencia Casi El dinero que utilizó El dinero que utilizaba Para sus Aventuras O para sus negocios Era esencialmente El de la aristocracia Él realmente No era considerado rico Aún así Muchas novelas Lo escribían Basándose en su leyenda Y la gente Todavía está buscando Su tesoro Por cierto He oído Que hay una isla En Kyushu Donde sea Donde Dicen que duerme El tesoro de Kyid El tesoro secreto de Kyid En gato No pienso ir a buscarlo Por mucho que puede O puede que no seas Mi conciencia Sea o no A pesar de su Valor Del valor real Que pueda tener Aún así Es valioso Dejar que la gente Sueñe sobre ello Pero no pienso ir a buscarlo Gato No trate de convencerme Hay que comprar Refrescos Que es mucho más Mucho más importante Que cualquier tesoro Real o no Está lloviendo La lluvia era bueno Para algo Estudiar es mejor En los días de lluvia Podríamos considerar Estudiar hoy Está lloviendo La forma En la que el tiempo Afecta a la gente El clima Puede que afecte A mementos también No pienso ir Gato No pienso ir Ni a por el tesoro Ni a por mementos Que le den a mementos Refrescos Eso sí El auténtico tesoro Bebidas carbonatadas Y los compramos ya Y así mañana No se nos olvida Oh, qué calor Y devolver el libro Debería también Oh, mira Me ponen aquí En el teletransporte Inmediatamente Qué útil Saben a lo que vengo Literalmente No hay ningún otro motivo Para venir al patio Aquí Primero ronda de refrescos Y luego ya haremos cosas Los refrescos son más importantes Pero vamos a ir cortando ya Enseguida Pero ya que estoy Voy a comprar los refrescos Solamente porque se me ha antojado En lugar de empezar mañana Comprando refrescos Terminamos hoy Comprando refrescos Porque los refrescos Son importantes Y alguien me ha enviado un mensaje ¡Mementos! Y drogas! Y hablar Sobre drogas En mementos Pero mañana Hoy voy a cortar ya Pero primero terminaré De comprar refrescos Y no sé por qué He salido aquí a la calle Y tenemos que hacerlo De la hamburguesa Hay que hacer cosas Pero hay que hacer muchas cosas Y cambian Faltan seis días Para el cambio de corazón Y ya que estoy aquí Voy a ver si hay mejores nutrientes Para mi planta ¡Guau! Es como un palacio No hay ninguna Eventualmente Básicamente es un poco spoiler Va a haber mejores nutrientes Para la planta Que son ligeramente mejores Y me dan ligeramente más puntos Y más puntos Es mejor ¿Dónde estoy yendo? Vale, nada Al tercer sitio Con refrescos Aquí Pero los refrescos Que se queden comprados Que si no Luego no duermo Por las noches Y está cayendo una buena El detallico Ah, cierro el paraguas Pero Estoy perdiendo tiempo De no comprar refrescos Con placenta Placenta Deliciosa placenta Y ya está Voy a Guardar Y eso Ah, y devolveré el libro Tenía que haberlo devuelto ¿Tienes algo nuevo? ¿Nada? Ok Que voy a devolver el libro también Venga Libro A tope vamos Eficiente uso del tiempo ¿Necesitas algo? Necesito devolver un libro Vas a devolver El libro del zorro Gracias ¿Necesitas algo más? Me gustaría sacar un libro Estos son todos libros Que puedes sacar Vamos leyéndolos por orden ¿Verdad? Podemos leer Creo que nos quedan La bailarina Y Goemon y Ishikawa O Ishikawa o Goemon Leído en el orden correcto Creo que nos falta ver Carmen Y Goemon Carmen o Goemon ¿Cuál os cae mejor? ¿Cuál os cae mejor? ¿O peor? Uy Carmen nos da por cierto encanto Y Goemon nos da Más agallas Se da por agallas No se puede mirar No se puede mirar cuáles has leído o no No Lo cual es extraño Carmen Sandiego O Carmen de Mairena Quedaros con esa imagen visual Mientras me despido ya por hoy Madrita sea Carmen de Mairena Efectivamente gato Vamos a guardar Que se me olvida Carmen y así vamos el orden No veo por qué no Y ya hasta Mañana 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 live stream Mañana domingo Que pensaba que no Mañana Más live stream Con más calor Probablemente Ya Que Lo peor que puede pasar Nos vemos Mañana Venga Hasta luego Adiós Sigue haciendo calor Adiós Me derrito